Y nada, una harina común, nada que contiene trigo, cebada, centena, los cuatro productos ahí, en todo no lo puede consumir, entonces todo el alimento está hecho con estos cuatro productos. Así que... Lo mismo pasa con las pastas, por ejemplo. Correcto, cualquier fideo, cualquier fideo, cualquier tarta, cualquier tapa de empanada, cualquier lácteo, tenso todo libre de gluten. Bueno, John, vamos a hacer la recorrida. Usted ya tiene preparado un papelito, me mostraba, ¿lo tiene a mano? ¿El papelito? ¿Está bueno que lo había armado? ¿O lo quiere recuperar? ¿Lo tiene a la memoria? Perfecto, bueno, empezamos a recorrer. Vamos al primer producto que a usted se le ocurra. ¿De dónde se le ocurra, John? ¿Es Brasil? Una harina común, que es una harina, todos usamos una harina para cocinar en casa. Esta harina va a 120 pesos, una harina común, 4-0 en cualquier lugar, vale 40 pesos, 35. Hay una diferencia ahí, acá es 300%, tres veces más caro. 80 pesos más caro una harina acá para celíacos, de lo que uno puede consumirla, o conseguirla, mejor dicho, en un supermercado. Ahí ya tenés una diferencia muy importante. Aparte, la harina en cualquier cocina se usa todos los días. Bien, a ver, segundo producto que quiero mostrar. Vamos a caminar un poquito por acá. Vamos a la góndola fría. ¿Qué es lo que tiene acá? Este es un pan lactal, pan lactal, otro producto diario, todos los días usamos un pan lactal. Este producto va a 120, 130 pesos. Un pan lactal en un supermercado y está mínimo 35 pesos, 40 pesos, depende de la variedad. Estamos hablando de un pan lactal tamaño normal, no el grandote, que el grandote es más caro, de 600 gramos. 600 gramos. El de kilo sale 80, 90 pesos, es verdad, lo que usted contaba, el de 600 gramos arranca en 35 y llega hasta 50 pesos. Exactamente, depende de la variedad. ¿Acá cuesta cuánto? Acá cuesta 145 pesos. Otra vez un aumento de casi 100 pesos. Sí, sí, tres veces más caro, 300% más caro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más puede mostrarnos ahora? Podemos ir a ver un, vamos a hablar de cómo es un fideo, un pan rallado, ¿qué podemos mirar? Vamos a ver los fideos, los fideos que también es una comida clásica que los argentinos habitualmente consumimos. A ver, unos fideos como estos, por ejemplo. ¿Cuá están? Este fideo vale 88 pesos. Un fideo también la misma medida y este, 400 gramos, un fideo 400 gramos en un supermercado está 30, 35, máximo 40 pesos. Como mínimo el doble. Exactamente. ¿Y los fideos convencionales, los que tiene ahí atrás? También lo mismo, está en 93 pesos, se basa uno importado, ya está en 120 pesos. ¿120 pesos los fideos chiquititos? Exactamente. Exactamente.